¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí andamos con otro videíto más sobre las modificaciones visuales. Aquí tenemos una Sport Track segunda generación. Esta foto me la envió un amigo de Colombia. Saludos parceros si estás viendo este video. Me la envió porque quiere modificar su camioneta, pero antes quiere que yo le haga aquí unas modificaciones visuales para que él vea más o menos cómo se vería su camioneta. Y en base a eso puedes tomar los ejemplos para que él pueda hacerlo. Y pues este video te puede ser también de interés a ti si tienes un modelo de camioneta como esta. Así que pues quédate a ver el video que empezamos porque va a quedar al 100 esto. Entonces vámonos recio con esto. ¿Y qué es lo primero que le vamos a estar haciendo? Pues le vamos a dar altura ya que como podemos ver pues está pues normal, la altura normal de fábrica. Y ahí lo puedes ver. Así que pues así es como se ve. Como puedes ver aquí en la parte de atrás, la llanta pues se ve más pegada. Igual en la parte de adelante. Y ahí vamos a darle la altura. Voy a acercar esto para que se note más. Así que ya ahí lo tenemos. Y voy a aplicar la capa con la altura que le voy a dar. Y así es como quedaría la camioneta. Como puedes ver pues se ve mucho mejor. En la parte de atrás ahí puedes ver como se ve con la altura que le dimos. La voy a quitar. Y así es como se ve stock con la foto original. Y así es como se ve pues levantada. Así como lo puedes ver acá. Y en la parte de adelante pues queda de esta forma. Vamos a alejar esto. Y ahí está. Voy a quitar la capa. Así es como se ve actualmente la foto. Y con la altura pues queda mucho mejor. Y como puedes ver pues se ve bastante bien. Con la altura que le hemos dado. Yo pues ejemplicando serían dos pulgadas de altura. Adelante y atrás. Quito la capa. Así es como se ve la foto original. Y aplico la capa ya con la altura. Y como puedes ver pues se ve bastante bien. Y pues así es como va quedando. Ya que le vamos a dar una vista más off-road. Y pues para eso hay que darle altura. Entonces este sería el primer tip. Que te puedo dar. Que le des altura a la carrocería. Pasamos a lo siguiente que le puedes hacer a tu camioneta. Para que se vea mucho mejor aún. Y eso está en los faros. Como puedes ver acá. Pues tienes los faros originales. Los stock. Así que en el faro principal. Lo que le puedes hacer es colocarle el faro black. Black house. Que sería este que estamos viendo aquí. Aquí lo tenemos. Este lo consigues en Amazon. Y pues le daría una vista mucho más chida a tu camioneta. Y pues vamos a aplicarle esa capa. Para que pues veamos que tal se ve. Aquí lo tengo ya ejemplificado. Y voy a aplicar la capa. Y se vería de esta forma el faro. Ahí lo puedes ver. Se ve bastante bien. Este es el original. O el stock. Y este es el faro black. Y la neta pues se ve mucho mejor. Y combinaría más con la pintura de tu camioneta. Ya que pues es como un azulado oscuro. Y ahí puedes ver como se ve con esos faros. Los voy a quitar. Y así es como se ve pues stock. Y así es como se ve con los faros black. Y pues este sería otro tip que le puedes hacer a tu camioneta. Vamos a agregarle otro accesorio que tiene que ver con las luces. Y son con los faros de niebla. Ya que los que tú tienes pues ya están opacados. Y pues estos no tienen estilo por así decirlo. Ya que los que le pueden quedar y darle una vista mucho mejor serían estos que estamos viendo aquí. Que pues ya son led. Como lo estás viendo aquí. Ya no son de halógeno como los que tú tienes. Estos igualmente los consigues en Amazon. Y pues como puedes ver pues están chidos. Y se va a ver muy bien tu camioneta. Así que pues vamos a ejemplicárselos aquí. Como puedes ver pues así es como se ve con estos. Y por aquí tengo los que le acabo de agregar. Aquí los tengo. Voy a agregar la capa para que veas la diferencia. Así que pues agrego la capa. Y así es como se verían los faros que te acabo de mostrar. Quito los faros. Y así es como se ve original. Pero vamos a verlo desde una vista más amplia. Ahora sí voy a aplicar los faros de niebla. Y pues así es como quedaría tu camioneta. Ahí lo puedes ver. Pues con estos simples faros. Le das todavía una vista mucho mejor en la parte frontal. Y ahí puedes ver cómo quedó esto. Así que pues ese sería otro detallito que le puedes agregar para mejorar la parte frontal. Ahora nos pasamos a las llantas. ¿Y qué le podemos hacer ahí? Pues es agregarle unos espaciadores a las llantas para que... O a los rines para que pues sobresalgan más las llantas. Y eso le da todavía una apariencia pues mucho más ruda a la camioneta. Porque la hace ver un poco más ancha. Así que pues vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a empezar con la llanta trasera. Así es como se ve stock. Como lo puedes ver acá. Voy a aplicar el espaciador. Vamos a suponer que le estamos agregando un espaciador de 2 pulgadas. Por aquí lo tengo. Bien. Voy a agregar la capa. Así es como se ve. Y agrego la capa. Y así es como sobresaldría la llanta. Ahí lo puedes ver. Voy a quitar la capa. Así es como se ve stock. Y así es como se ve con los espaciadores. Vamos a verlo desde una vista más amplia. Ahí está. Quito el espaciador. Ahí puedes ver cómo se ve. Aplico el espaciador. Y como puedes ver. Pues se ve mucho mejor. Ya que pues las llantas como te menciono. Sobresalen más. Y la hacen ver todavía más ancha. Entonces así es como quedaría la llanta trasera. Ahora nos pasamos a la llanta delantera. Igualmente le vamos a hacer lo mismo. Le vamos a aplicar un espaciador. Se lo voy a aplicar. Y así es como se miraría la llanta. Se lo quito. Se lo aplico. Vamos a verlo desde esta vista. Ahí está. Quito el espaciador. Y como puedes ver. Así es como se ve stock. Lo aplico. Y como puedes ver. Pues se ve mucho mejor. Voy a quitar ambos. Para que veas la diferencia. Así es como está stock. Aplico ambos espaciadores. Y la camioneta queda al 100. La neta. Los espaciadores. Si le dan un toque más rudo a la camioneta. Así que pues. Eso es lo que le puedes estar agregando. Espaciadores a los rines. Para que tus llantas sobresalgan mucho más. ¿Qué más le podemos hacer a tu camioneta? Para que vaya quedando al 100. Y se vea pues más off-road. Pues le vamos a agregar unos rines más agresivos. Por así decirlo. O unos rines más para la ruta. Así que vamos a quitarle estos. Y vamos a agregarle este ring. Que le acabo de buscar. Y este quedaría de esta forma. Lo quito. Lo pongo. Y vamos a verlo desde. Esta vista más amplia. Así es como se ve el ring. Como puedes ver. Se ve bastante bien. Le da una vista pues mucho más ruda. Para la ruta más off-road. Lace ver. Vamos a agregárselo. Y ahí está. Como puedes ver. Se mira al 100. Ahora pasamos con la llanta trasera. Vamos a agregarle también el mismo ring. Que por aquí lo tengo. Aquí está. Se lo voy a agregar. Y ahí quedaría al 100. Vamos a verlo desde esta vista. Y como puedes ver. Pues tu camioneta. Si se ve más agresiva. La verdad. Si cambia bastante con esos rines. Ahí lo puedes ver. Y pues. Ahí estaría. Le puedes agregar otros rines. O cualquier ring. Pero que sea más off-road. Ya que los que tienes. Pues son más deportivos. Y esto no para aquí. Vamos a seguirle. Para darle más ideas al parcero. Y pues. Sepa cómo dejarla al 100. Su camioneta. Ahora nos vamos al cofre. Y que le vamos a hacer aquí. Pues le podemos colocar una toma de aire. En esta parte. Para darle pues una vista más ruda. Por aquí tengo una. Dejen buscarla. Por aquí tengo la capa. Bien. Ya la encontré. Vamos a agregarle esa toma de aire. Para que pues veamos. Que tal se ve. Y ahí está. Ya agregué la capa. Esta sería la toma de aire. Esta toma de aire. La saqué de una. En Nissan NP300. Pero pues le queda también. A la Sport Track. Ahí puedes ver cómo se ve. Se la quito. Y así es como se ve el cofre. Y se la pongo. Vamos a verlo. Desde una vista más amplia. Desde esta vista. Y ahí lo tenemos. Ahí puedes ver cómo se ve. Se lo voy a quitar. Y así es como se ve sin ella. Y así es como se ve con la toma de aire. Y la neta pues. Le da una vista más agresiva. Ahí puedes ver. Que se ve al Sien Nontu Camioneta. Ahora nos vamos. A la parte del techo. Y ahí le vamos a estar agregando. Otros accesorios. Para que veamos. Qué tal va quedando. La Track. Entonces. ¿Qué le puedes poner aquí? Pues unas barras. Porta equipaje. Parece que así se llaman. O no recuerdo bien. Pero van aquí. Transversalmente. Y aquí tengo la capa. Voy a agregarla. Y son estas las que te estoy mencionando. Y pues vamos a verlo. Desde esta vista. Para que veas mucho mejor. Y pues sí. Queda un cambio más. Un accesorio más. Y pues cambia algo. Pero qué más le podemos agregar. Aparte de esto. Pues una barra aquí. En esta parte. Una barra LED. O dependen de diferentes modelos. Yo encontré esta. Con estas. Con estos focos LED. Así que pues voy a agregar esta capa. Y es esta. La que estamos viendo aquí. Como puedes ver. Pues se ve bastante bien. Vamos a verlo desde esta vista. Y pues sí. Ya cambió bastante. La parte del techo. Porque sin eso. Sin esta barra. Y sin las otras barras. Pues se ve como medio pelón. Por así decirlo. Pero pues ya colocándole esto. Se ve bastante chida. La parte frontal. Como lo puedes ver. Ahora sí. Ya luce. Más para la ruta. Más 4x4. Tu camioneta. Ahora. Vámonos. Vamos a la parte de la batea. Y que le vamos a hacer acá. Pues vamos a agregarle un roll bar. Una rejilla. Y que va en la batea. Ya que pues. Como podemos ver aquí. Pues tú tienes la tapa. ¿Verdad? Pero pues. Vamos a ponerle eso. Para ver qué tal se ve. Entonces le vamos a agregar un roll bar. Que se vea chido. Por aquí lo tengo. Aquí está. Voy a aplicar la capa. Y sería este. Así es como se vería la parte trasera de tu camioneta. Y la neta. Se ve bastante bien con ese roll bar. Ahí lo puedes ver. Vamos a verlo desde una vista más amplia. Ahí está. Y como puedes ver. Se ve bastante bien. La neta. Va quedando chida la camioneta. Ahí lo podemos ver. Bien. Pues así quedaría. Con este roll bar. Ahí lo puedes ver. Para que te des una idea. Vamos a quitárselo. Así se ve. Sin ella. Y así se ve con el roll bar. Y la neta. Pues va quedando bastante bien. Ya con ese detalle. Se ve bastante fregona la troca. Vamos a agregarle más detallitos. Para que se vea todavía más chingona la troca. Así que pues. Nos vamos a la parte de las cantoneras. No sé cómo las conozcan allá. Pero pues. Aquí les decimos cantoneras. A estas partes. Y pues las que trae de fábrica. Pues están más o menos. Pero pues vamos a colocarle unas más estilo off-road. Por aquí las tengo. Ahí que está. Vamos a colocársela. Para que pues veamos qué tal se ve. Listo. Ahí se la coloqué. Ahora vamos a verlo desde una vista más amplia. Y mira nomás. Como cambia bastante. Voy a quitársela. Para que notes la diferencia. Así se ve. Así se ve bien. Pero pues con las que le hemos puesto. Se ve todavía mucho mejor. Y la hace ver más agresiva. Como puedes ver acá. Se la voy a quitar. Se la pongo. Y queda bastante bien. Ahora vámonos a la parte trasera. También se las vamos a poner acá. Por aquí tengo la otra. Aquí está. Voy a colocarla. Ahí está. Ya se las puse. Ahí puedes ver cómo se ve. Vamos a verlo desde una vista más amplia. Y ahí está. Vamos a acomodar acá. Y ahí podemos ver cómo se ve la trocona. La neta quedó bastante bien. O va quedando bastante chingona. Como se puede ver acá. Y pues sí. Ahí puedes ver. Se las voy a quitar. Así se ve sin ellas. Se las colocamos. Y se mira al 100 ohm. Y como podemos ver. Pues ya cambió bastante. Ahorita les voy a mostrar el antes y el después. Pero pues para no saturar la camioneta. Vamos a agregarle la última cereza. Que serían unos rines y llantas más actualizados. Por aquí los tengo. Vamos a cambiar primero la llanta delantera. Así que voy a aplicar la capa. Y ahí está. Le pondríamos pues esta llanta y estos rines. Los cuales pues como puedes ver. Le dan todavía una apariencia mucho más chida. Se las voy a quitar. Así es como se ve. Bueno también así se ve bastante bien. Pero pues vamos a dejarlo así. Con esta llanta. Ahora vámonos a la parte trasera. Igualmente le vamos a aplicar la llanta. Y ahí quedaría. Ahí puedes ver como se ve en la parte trasera. La llanta se ve bastante bien. Voy a aplicar la capa. Y ahí puedes ver. Se ve al 100 ohm la troca. Y así es como quedaría la troca. Ya con estas modificaciones. Pienso que ya se ve bastante bien. Espero y le guste al parcero. Pero pues ahora que vamos a hacer. Vamos a quitarle todo lo que le hemos puesto. Para que veamos pues como se ve originada la camioneta. Así que pues. Ve atentamente como está actualmente. Porque voy a empezar a quitar todo. Para que puedas ver el cambio. Así que quitamos todo. Y así es como se ve su camioneta actualmente. Y como puedes ver. Pues se ve bastante bien también. Pero pues con lo que le hemos puesto. Se ve mucho mejor aún. Ahí puedes ver como se ve stock. Vamos a aplicarle otra vez todo. Para que veas la diferencia. Y ahí quedaría al 100 ohm con estas modificaciones. Y así es como quedaría pues ya la troca. Como puedes ver se ve bastante bien. Espero pues esto te sea de base. Para que tú sepas que agregarle. Y pues vayas cambiando el exterior de tu camioneta. Para que se vea al 100 ohm. Y ya sabes que si tú estás viendo este video. Y quieres también que le hagamos lo mismo a tu camioneta. Puedes enviar tu foto. En Facebook a la página Wylon 4.0. Ahí me dices que es lo que quieres que le hagamos. O si simplemente quieres que le hagamos. Pues una modificación random. Con lo que mejor se vea. Y pues ahí lo estaremos haciendo. Y si el video te fue de ayuda. No olvides dejar tu buen like. Deja tu comentario debajo del video. Si tienes alguna duda. Y nos estamos viendo con más próximos videos. Sobre modificaciones. Saludos.